¿Por qué organizarte en grupos pequeños? Hay muchos, hoy en día, que todavía no entienden la razón por la cual la Iglesia debe estar organizada en grupos pequeños. Muchas veces se ha pensado que este es un plan de evangelismo o de control de algunas mentes humanas que por ahí tratan de idear buenas cosas y que pueden ser buenos o pueden ser mal. Pero en este seminario quisiera que tú entiendas que este no es un plan humano, es una orden divina para tu salvación. En primer lugar, es una orientación de Dios. El libro Servicio Cristiano, página 72, dice, La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentado por uno que no puede errar. La base de tu esfuerzo para conseguir un día entrar en las mansiones celestiales no se encuentra solamente en ir a la Iglesia. La base de tu esfuerzo para que un día tú habites en el Reino Celestial no se encuentra en leer todos los días simplemente la Palabra de Dios. Porque de otra manera, aquellos serenitaños que se fueron a leer la Biblia todos los días y en cada momento de su vida, lejos y distante en otros lugares, ellos tendrían que entrar al Reino de los Cielos. Pero mucha de esta gente no va a entrar al Reino de los Cielos. Porque la base de nuestra salvación se encuentra en un grupo, en ir al Cielo, no solo, sino en ir al Cielo acompañado. En el Antiguo Testamento, mi querido hermano, existen algunas aplicaciones del grupo pequeño. Podemos verlo en la Trinidad, en la Creación, en el Diluvio, en Moisés y en otras experiencias más que relata el Antiguo Testamento. Sin embargo, la base bíblica para la formación de los grupos pequeños está realmente en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se encuentra la base bíblica para la formación de los grupos pequeños. Allí leemos en Marcos, capítulo 3, verso 13 al 15, lo siguiente. Que nuestro Señor llamó a 12 personas, formó su grupo de discípulos y de ahí para adelante empezó la Iglesia Cristiana. La mayor parte del tiempo, nuestro Señor Jesús llevó a cabo su trabajo en grupos pequeños, de casa en casa. Si nosotros revisamos la experiencia de Él, nos vamos a dar cuenta que este fue su sistema de reunión y este fue su sistema de trabajo cotidiano de nuestro Señor. Según Hechos 2, 42 al 47 y también en el capítulo 5, 42, se registran algunas cosas que nos dan la idea de cómo se manejaba la Iglesia Primitiva. Ellos se reunían en casas, en grupos pequeños. Esto se mantuvo hasta el año 321 después de Cristo, cuando se construyó el primer templo cristiano y con ello se truncó la espiritualidad, el desarrollo y la comunidad de la Iglesia. Durante cuatro siglos, fíjate bien mi querido hermano, la Iglesia Cristiana se reunió en casas, se reunió en grupos pequeños. Fue cuando Constantino, no convertido por obra de Dios, sino convertido como instrumento del enemigo de Dios, construyó el primer templo que se invitó a todos los cristianos que muy felices se reunían en los hogares, ahora a congregarse en grandes templos, donde ya las personas ni se conocen, donde ya no hay comunidad, donde ya no hay compañerismo, donde no hay preocupación uno por el otro. Nuestro Señor Jesús tuvo otro plan, tuvo otra idea para su Iglesia, una Iglesia donde todos seamos familia, donde nos llamemos hermanos, pero realmente vivamos como tales. Pero hay una razón más, por la que me gustaría que tú puedas ser parte de un grupo pequeño y para que tú puedas organizar a tu Iglesia en grupos pequeños. Este es el plan de Dios para el tiempo del fin, mi querido hermano. Testimonios, tomo 7 en la página 195, dicen, Reúnanse pequeños grupos por la tarde, al mediodía o de mañana temprano para estudiar la Biblia. Dediquen tiempo a la oración para ser fortalecidos, alumbrados y santificados por el Espíritu Santo. Nadie va a entrar al Reino de los Cielos sin haber sido santificado y sin haber sido alumbrado por el Espíritu de Dios. Pero esta cita dice que eso ocurrirá cuando tú estés reunido en un grupo pequeño. He conocido a muchas personas, querido hermano, que muchas veces piensan que en la soledad de su casa, de rodillas llorando podrán entrar al Reino de los Cielos. Pero al Reino de los Cielos nadie podrá entrar solo, todos tendremos que entrar acompañados. Y la única forma de llegar acompañado es siendo parte de un grupo pequeño. Obedece a Dios en este mandato de ser parte de un grupo pequeño. Vuelve a los orígenes de la Iglesia cuando nuestro Señor Jesús puso como fundamento al grupo pequeño, como su inicio, como la base de su Iglesia. Y entonces, con seguridad estaremos en el camino correcto y un día viviremos en el Reino de los Cielos. Dios te bendiga y Dios te ayude a comprender este tema y a ponerlo en práctica en tu Diario de Vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!